La perrita y el caballo, una amistad increíble. Nuevamente los animales nos enseñan una nueva lección de amistad. Daily y Spanky son un dúo perro-caballo con un talento muy especial. Daily le encanta montar en la espalda de Spanky, como el caballo salta por encima de barriles y empuja alrededor de una bola gigante. En esta oportunidad, Top Virar te presenta La perrita y el caballo, una amistad increíble. Los dos se reunieron en Roader Horse Mansion, un rancho de entrenamiento para caballos. Llevan a cabo para eventos de caridad y especial muestra de un par veces al año. El caballo miniatura Spanky de 10 años y Jack Russell Daly de 9 años han sido mejores amigos durante 9 años en su rancho en Spunk, Washington. Un día la dueña francesa Carson decidió ver si podía convencer a Daly para montar a Spanky y dijo que la respuesta de ambos fue adorable y positiva. Los perros y los caballos son animales que por sí se llevan bien. Ambos disfrutan de la naturaleza y el ejercicio, y son por naturaleza animales nobles, leales y generosos. Puede pasar que al principio y piese a su mayor tamaño, el caballo se asuste. El perro si este ladra por desconocimiento, por lo que tendremos que evitar que el perro entre el pánico, si queremos que se lleven bien. Una vez superado el primer encuentro, por lo general establecerán una buena relación, si ambos son animales equilibrados y el perro no es agresivo o el caballo muy tozudo. Ellos pondrán sus propios límites y estudiarán el uno al otro. Es muy enriquecedor ver cómo se relaciona, pues ambos son nobles por naturaleza y animales perfectamente compatibles. Es realmente ver que la confianza que tienen entre ellos es extraordinaria. Que un caballo permita que un perro salte sobre él cuando quiera, dijo la dueña. Daily Spanky actualmente tienen más de 20 mil admiradores en Facebook y 10 mil seguidores en Instagram. Además viajan por todo Estados Unidos enseñándole a la gente cómo crear relaciones positivas con sus caballos y sus perros. Y también hacen espectáculos y eventos de caridad con Daily Spanky. Este inesperado dudo también promueve el rescate de los animales de granja ya que no son deseados y ayudan a los niños a entender el comportamiento de los animales así como el buen trato con ellos. Tener perros y caballos en un ambiente natural es seguramente uno de los sueños de muchos amantes de los animales. Espero que te haya gustado este video, si quieres seguir viendo videos así no olvides suscribirte a nuestro canal, dale like, comparte en las redes sociales y si quieres recibir notificaciones dale click a la campanita y hasta la próxima.